Con un silbido voliente del bolsillo Reambulando te busco por mis sueños Desarraigado y solo no comparendo Ni a la vida, ni a la muerte estremecida Yo me sentío a Dios, Él me miraba Él me conteste que hizo de mi vida Él me cubrió la broma tan oscura Te dejo con mi amargura Con un sueño sin olivismo Y un silbido en el bolsillo ¿Dónde estoy? Sepultado en torbellino de tristeza ¿Dónde estoy? Entre sombras y entre labios que no besan ¿Dónde estoy? En un juego sin perdón y sin piedad Y el silencio de la nava Es arpaso y puñal en su maldad Desde estas manos y desde esta cara Un infierno de amores hoy mi herida Y Él no rende dejo, no comparendo Ni a la vida, ni a la muerte estremecida Yo me sentío a Dios, desde mi nada Que me conteste que hizo de mi vida Él me cubrió la broma tan oscura Te dejo con mi amargura Con un sueño sin olivismo Y un silbido en el bolsillo ¿Dónde estoy? En un juego sin perdón y sin piedad Y el silencio de la nava Es arpaso y puñal en su maldad ¡Adiós!